¡Música! Estoy junto a Diego Peretti aquí en Mar del Plata porque regresa a esta ciudad y en este caso no es con Poli Ladron junto a Suar sino con el placar. ¿Cómo estás Diego? Bienvenido a Magas y Mujer. ¿Cómo te va? Bien, estoy muy bien. Llegué hoy, todos mis compañeros también llegaron hoy o ayer. Estamos alunizando, aterrizando y bueno, con gran expectativa para mañana que se estrena la obra y esperemos que guste. Contame un poquito, ¿por qué se llama el placar? El placar es una adaptación de una película que se estrenó hace 12 años, una película francesa de Weber, que es el mismo que hizo Escena con tontos, que acá se estrenó en teatro con Franchella y Adrián Suar. Escribe sobre el mismo personaje que se llama Piñón y se llama el placar porque es un tipo que o son varios los personajes pero el personaje principal es un tipo que decide presentarse en la vida tal cual es eso es metafóricamente salir del placar una persona que está escondida, tímido sin que haya nadie que lo mire en el trabajo totalmente indiferente son sus compañeros con él y de repente a través de unas cuestiones que se dan en la obra la persona comienza a sentirse más el mismo sin tanta vergüenza, sin tanto tapujo sin tanto prejuicio entonces se hace correr el rumor de que es gay porque él no se hace gay se hace correr el rumor de que es gay y ya la gente comienza a verlo de una manera diferente comienzan a chuparle las medias comienzan a preguntarle cosas las mujeres comienzan a seducirlo el jefe lo trata como nunca y todo por un rumor y gracias a esa mentira es que el tipo puede empezar a sentir que vale que tiene condiciones propias más allá de la mentira que tiene condiciones como para animarse a ser uno mismo ese es el devenir de la obra bueno, si quieren ver más tienen que venir aquí al Teatro Roxy y ver el placar de martes a domingos martes a domingos, sí contame un poquito ahora de Mar del Plata ¿cómo encontraste la ciudad? ¿qué te pareció? bueno, la ciudad está calurosa cuando llegué, pero... Buenos Aires está peor pero yo no estaba en Buenos Aires yo estaba afuera y sí, llegué a Buenos Aires estuve un día me quería morir y bueno pero ahora refrescó ¿fuiste al mar? no, todavía no pero refrescó recién salí a tomar un café y ya hay ese aire lindo la ciudad es hermosa así que bueno, nada condiciones bárbaras para pasarla bien y trabajar al mismo tiempo bueno, Diego te deseo muchísimos éxitos gracias y si querés un mensaje a los marplatenses y a toda la gente de la zona que nos está viendo no, el mensaje que tengo es que venimos aquí con las ganas de hacerlos divertir de hacerlos pasar bien y bueno, nada es una ciudad hermosa y yo estoy muy contento de estar aquí y voy a dar todo para que la obra funcione bien gracias chau chau Gracias por ver el video.